Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a un video más aquí de sus servidores Bienvenidos Mi esposa que me regaña muy seguido y yo que me paso metiendo muy seguido Bienvenidos a un video más de regaños y metederas No se crean amigos, eso es broma Pero dicen que entre broma es broma, la verdad es que es Soma Vamos a hacer unos taquitos de que fue? De agobada Agobada estilo Tamazula Jalisco Ya tenemos listo el aceite calentando, ya están listas las cebollitas que vamos a poner a guisar Y aquí ya tengo listo, picadita la cebolla y el cilantro Mi esposa ya tiene ordenado todo lo demás El adobo se lo aventó también bien chabuchón Ya tenemos marinando la carne desde ayer Ayer en la noche Es carne de puerco, ya saben, petateado O sea que lo que pasa es que este, o sea que este dijo mi papá Y pues vamos a poniéndonos a la hora, tenemos invitados especiales el día de hoy Invitados especiales el día de hoy, de lujo Así es que amigos, no se me vayan Porque si se van, pues se van a ir Y si se quedan, pues se van a quedar A darle que es molebolla A darle que es molebolla Esta receta ya la saben, verdad? Ya la pusiste, la de carne de dorado Ya te la vimos, si Ya te la vimos Y como dije yo, como le dije a nuestros amigos que van a venir Siempre a nosotros en la receta dicen, ay no que esta bien bueno y que no se queda Pero ahorita se va a demostrar si si es verdad o no es verdad Con los comensales O si, o si me va a decir, no, pues no, no esta bueno Porque ellos también cocinan rico, verdad? Mira, por lo general, por lo general, las personas tienden a decir por cortesía que esta buena la comida, verdad? Pero tu sabes cuando te dice... Pero si, si, tu sabes, pero quien nunca te dice de cortesía lo que no soy yo A mi me gusta que me digan, te falta esto No, es cierto, porque cuando yo te digo te enojas No, pero todo eso es porque me criticas No, amor, pues precisamente, fíjate lo que te digo Cuantas veces te he halagado porque la comida te queda bien sabrosa Muchas veces Y también te he dicho cuando la comida le faltó algo Y es solamente una sugerencia y una mortalidad Y su fantasía, esto así Pero no estoy diciendo que no me gustó y que esta mala Siempre te he dicho, no, es que le hizo falta esto Porque no sabes, no sabes O sea, no sabes cocinar mal O sea, quiere decir que no cocinas mal Sabes cocinar bien, le pones a son Entonces, pero hay cositas que de repente Algo le falta y es lo único que observo Entonces, además, pero se fue Pero que maricoche se me hace que si es directo Ah, no le hace Se me hace que si va a decir No, lo que vamos a decir es que van a decir la verdad Y como nos hemos esperado bastante En que esta comida quede deliciosa Pues al ratito vamos a saber aquí con los comentarios A ver que hay Y ahora si ya tenemos iluminación, amigos Antes los videos quedaron oscuritos Porque no había iluminación Pero gracias a maricoche Ya tenemos adiósito Primeramente ya tenemos aquí una lámpara Y allá otra que yo ya había tenido desde antes Y a ti, que te animaste a ponerla O sea, tantas regañadas No se crean No es cierto Si me pasa regañando por esto Pero de la luz nunca me regañaba No me decía, mi hijo, pon la luz Ahí si me decía con cariño Mi hijo, pon la luz Para que la pusieras Bravo muchachos Este es la carne, muchacha Si hay hielo, amiga, no hay hielo o no ¿Para qué quieres hielo? Para echarme un vasito con agua con hielo Apenas trajo Mi hijo, mi hijo Oh ¿Me sirves un vasote con hielo, amigo? Por favor, si no es mucha violeta Ya queda, quizá Ok, te vamos a meter las cebollitas ¿Este sartecito es el que salió? ¿Ya lo tenías? ¿Si salió o lo tenías? Ah, que si, porque yo los guardé Los que me gustaron, pues los guardé Otros que dije, nada, mi hijo Me mando a bailar Unos mando a bailar ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¡Más preparado! ¡Más preparado! ¿S Eric Milito de Plata ¿Está preparado por el projeto? ¡Más preparado! Música 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 Eins Música 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 La cebollita guisada Ya se, ahi no Ahi no Ahi no, ahi no Dos perfumitos por favor Ay papaya de Celaya Lechugué Ah Lechugué y alla esta la salsa Vamos a echarle la salsa Quieres que pique o que no pique Echale que pique Echale que se me olvida hasta el nombre Ay se me tocó ensalada Ay papaya Pues ahí ustedes nomas digan Califiquen esta belleza Esta delicia Si las mojaste aqui a la de adentro Andan si abajo Si echale a ellas las hay Húndelas ponlas sola mano cuando una vez vuelta Húndelas todas ahí Hálas que se doblen la mola si No pues no me quiero quemar Ok mis amigos Dejen les pongo salecita Porque les pongo salecita este negocio Digo Siempre me gusta ponerle sale extra Esto te hace daño, te engordas No No Más a dieta A dieta a cosas Te apagaste tanto mal No Esta abajito Me puse el abajito Vamos a darle al revés Como si le fueras a cerrar ¿Para qué? Como si le fueras a cerrar Amor No pues no se A la derecha Amor Paciencia Perdona mi amor No 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 A mi no me compras con nada Cuando te alabo la comida Te digo que esta buena Porque esta buena Como dijo Como dijo Regino ¿Quiere Regino? ¿Está comiendo carne? Carnivora Mija pues esta por el reto De los mil quinientos dolares Oh ahí contesto Este El de allá Para que fuimos allá A los caballos No olvides su nombre ¿Reto? Con Beto Creo que es él Que dijo que él sabe Porque él nos había platicado ¿Te acuerdas? Que él había estado en un reto Y él sabe Dice como Que comer para Para ganar Para ganar Mira ya llegó maricoche ¿Quieres ganar? No coma ¿Se van a ganar? No 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 Perdón Yo decía pues Paciencia Ay amigos Están No gracias Están Deliciosos Amigos Deliciosos Este Solo que Si se preguntan ¿Por qué estoy comiendo yo primero? Porque ya se me voy a poner allá Que sale al olla Y yo quiero estar lleno Para poder entender A las demás personas Porque si no le va a dar más hambre ¿Ya está ni hija? Mami ¿Ya nos preparaste o te vamos a preparar? Sí Ahí está Cuatro y ahorita te doy más Mil veces mejor que lo de tamadura Necesito que mi carnala se coma A ver Dino No Con lo de tamadura no se mete ¿Sabes? 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 ¿Cómo es que sí? ¿Sí? Muy bien Agarra Agarra No te preocupes Por eso Sí Pero o sea Me refiero al tipo de carne Sí ¿Qué es? ¿Alabado? Es que son de los ricos Ya sé Pero no hay para ¿Qué tiene la niña pues? Está celosa Pásenle, pásenle Bienvenidos Maricoche Hola 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 ¿Cómo está? Bien 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 ¿Ya está? ¿Debo para hablar? Hola Déjame ver ¿Puedes hablar con los ríos? No 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 creas Pero Oh Si está Te voy a hacer un podcast Maricoche Un día de estos Pásenle Le quedaron a la mera ahora ¿Ya? ¿Qué le pasa? No Si tú fuiste la chida del video No quiere salir ¿De verdad? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no es tan bravo la que me dijo tu mamá que estaba bravo? No, ya le pasamos ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué le pasa? Hola Hola ¿Qué le pasa? 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 a la mera hora, para que esté todo calientito. ¿Salieron temprano siempre o tarde? Sí, temprano. ¿Temprano? Sí, ya sé. ¿A qué hora llegaron aquí? Hace las cuatro meses. Es que como es viernes, no olvídate. Aquí están con todo, señor. ¿Le quiere salsa picante o no picante? Sí, con todo, lechuga y tomate y todo. ¿Ah, lechuguita también? Sí, todo. Aquí está la lechuguita. ¿Las cebollitas no tienen nada? Sí. Ay, cebollitas no tienen nada. No, sí, con cebollas están más caras. ¿Oh, sí? ¿Y dorados no tienen? Uy, no, pues ahorita le hago. Ok, por favor, ¿es un de gratis, no? ¿O le está vendiendo también? Para que vean puños de gratis. Para que vean puños de gratis. Para que vean puños de gratis. Vamos a ver cómo cocina este moe. Ay, gracias. Pues casi no hace nada, pero sabe cocinar, muchacha. Pero esto a mi esposa los hizo. Oh, yo pensé que tú. Yo estoy ayudándole ahí, pero ella... Yo pensé que tú habías sido el fuerte. Ella fabricó todo. Esta salsa la hice especial para ustedes, ¿eh? Que no está tan picante y aquella está más picante. Y para la otra gente nada, que bueno. Porque ella masticó. Échale, primo. Que bueno que para la otra gente nada. Esto no pica nada, vale. No pica nada, nada. No, yo le eché a morir de eso. Qué chulada. Qué chulada de animal. Ahhhh. Pues qué diremos. Vengan a disfrutar unos tacos aquí. ¿Dónde estamos aquí? En el rancho de Asimero. En el rancho de Asimero. En el rancho de Asimero. Masticarlo con calma, relajado. ¿Ahí van a estar ustedes? Ofrecerles una mordida. ¿Ahí van a estar? Rímalo a la cámara para que se les antoje. Para que tengan hambre, digo. Para que se les antoje, ¿eh? Están bien buenos. Dile la verdad. No seas mentira. Mejor que los de mi pueblo. Porque ya no venden, digo. No, sí. Están mejor que los de Tamazula, la verdad. Ah, sí. Están mejor. Están mejor que los de Tamazula. Están bien buenos. Gusto, venga, se queda. ¿Rancho? ¿Qué se llama? Asimero. Asimero. El rancho de Tihuacán. Cacahuamilpan. Hola. Hola, Maricoche. ¿Cómo están? La verdad. Super bueno. Ya, déjate de cosas. Es que así soy yo. Me gusta ser contrario a la gente. Ay, entonces te estás diciendo lo contrario a la verdad. No, pero tan bueno. Me gusta decir que no. Para que no venga. Una agüita, por favor. Para comer más. Maricoche, una agüita. ¿Qué tal? Ay, muy buena. Ay, mi amor. Ay, mi corazón. Ay, que es un caballo. Ahorita viene pa'pá. Ahí están con el camino. muchas gracias Los adoban iguales. ¿También lo? ¿También lo? Maricoche. ¿También lo? ¿También lo? Bien buena maestro sensei. Está mejor que el rancho. Chiche sensei. No, no más sensei. Porque estás diciendo muchas cosas. No, no, no. Maestro solamente es el único maestro. Ya los demás somos aprendices. Pero sensei si. Prende la luna, musica. Vamos. Maestros los de la escuela. Maestro, maestro. Oh, perdón. Perdón, mi amor. Perdón. No, no, no. No es regaño. Es aclaración. Ay, ay. Pues yo pienso que si le gusta una maricocheira. Ya no más le queda uno. Ay, ay. Otros cuatro. Otros cuatro. Está bien delicioso. A mí me encantaron, la verdad. A mí me encantaron. Le digo a Zulema que... Yo no te voy a regalar los oídos. Si quieres un puesto diario fuera a comprar. Yo no te voy a regalar los oídos. Yo te voy a decir lo que es. Ay, déjame, déjame pues acá. Me estás interrumpiendo. No. Es que no me dejas inspirarme. No me dejas inspirarme, pues. No, no vuelvo a hablar. Fíjate, fíjate. Estoy haciendo halagos. Estoy diciendo que chulada de tacos. Hay que levantar la mano. Gira otro. Eh, ¿puedo hablar? Sí, pero. Es que dicen que nunca nos dejas hablar. Pues sí, pues. Están vengando, yo creo. La venganza nunca es buena. Están muy buenos los tajitos de adobada. Mátalerme la menina. Mira. Es que por eso te decían. Mira, me mandaste a entrevistar a los comensales. Y ahora ya resulta que. No, pues es que también yo quiero hablar. A ver. Habla pues. Habla pues. Pues levanta la mano para poder hablar. Ya. Ya. Ya entrevisté a los comensales. No, nada. No, nada. Mira. Ya para que vean que. Quien sabe que. Aquí estaba. A ver, entrevista a los tuyas. Ya que estás ahí. No. Que una entrevista. Una entrevista. No puede. Para que vean que no es nada actuado. Ustedes están aquí de testigos. Que es de la pura realidad. Bueno. ¿Están buenos los tajitos? ¿Están buenos los tajitos? Si, está bueno. Otro regañado. Pájese digítelo. Como que ese día no es mi tarde. Ya no puedo decirle Maestro. Ya no puedo ni hablar ya. Te partan regañando Vamos, Vuelvo. La carne es buena. Tomas, Tomas. Ahí está elernesso. No estamos marcando los míos no. A ver si Blandita la carne Bueno, sabor y sabor No le faltó sal Porque Moise le echó sal A mi me gusta echarle sal Aunque Un poquito de sal Ya ves Eres de los míos Y esto amigos apenas comienza Apenas comienza, miren aquí está La maestra de maestras La reina del cuchillo 45 años de experiencia Trabajando ahí en la En el Soul Market ¿Cuánto? ¿Cuánto dijo? 15 minutos Fácil Cuidado amor Eso no cuenta Y esto nomás Las de aquí a atrás Sí Eso es bien cierto Ahora son cuchillos locales Y no cortan Entonces todo el cuchillo No cortan Pásate un dedo Para que veas Como mantequilla No llores No llores No llores No llores No llores No tenía No llores No llores Ah Trabaja ¿No? No llores Sólo No hay No llores ay papá quedó como mantequilla de maní no no mantequilla luego luego se miró aguas mía aguas porque está entonces 5 minutos no 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 ya está bien porque luego quedó mal y... si eh así pasa que cuando no abre la boca ya ya ten cuidado porque está bravo pero lo juro es que está bien bravo a su pelo en los pelos no yo traía este el día me intentaba el domingo no veniste a ayudarle mi mamá nos enseñó la mamá no siempre en la cabeza quiero agarrar mallitas de las que son para el pelo porque son las que no pongo para el pelo la mamá la mamá agua es fría está filoso ah Zuli nada más así que se separen no le vas a cortar más nada más que se separen y ya mira esto que le toque va a ser mitad y mitad mitad y ya mitad y mi tía tengo que contar 5 pedazes 5 metades porque son 10 se me ayudaban me ayudó porque está muy chiquita la mesa no se me hagas barro no no quieres que la cuente de una vez oh eso son las 5 metades ya ya se están haciendo 5 metades yo se están haciendo 5 metades o deja ver si todo ¿Aquí que vas a echar? ¿La pata? ¿Aquí ya contaste cinco mitades acá afuera? Sí. Entonces ya se van a volar. Porque son para otros días, no son para... No es para... No es para la misma puesta. Sí, pero diga que si no quieres que de una vez que las separen. ¡Oh, que las patas! ¿Dónde está la otra bolsa latida? Sí. Es que como ya está dividida. Sí, para que las separen. ¿Cuánto es la bolsa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, mene. ¿Qué está en la caja? Ok. No, no. No, yo me quedé. Yo sí dije ahorita... ¿Voy a estar en la caja de qué? De menudo. De menudo. De menudo. De menudo. No, es poquito, mira. No, es poquito. Porque la de ellos es el triple. ¿Cuántos libros son en cada caja de la de usted? ¿Es hueso o es nervio? Es nervio, ¿no? Es el nervio de adentro de la... Es el nervio de adentro de la... Esta cuando se cose... Ahí te apóca, te mira bien. ¿Qué es el nervio? ¿Sí? ¿Sí se acaba el menudo? ¿Sí? ¿Sí se acaba el menudo? ¿Y si no se acaban las servitas a las hermanos para acabar? ¿Aquí ya está muy bien? ¿Sí? 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 ¿Sale hasta más bueno? ¿Hasta la vida? Este no sé dónde que lo voy a hacer para... ¿Hasta más buena vas a ver? Me encanta este que se les sale. ¿Es nervio? ¿Es nervio? ¿Es nervio? ¿Es nervio? ¿Es nervio? ¿Sí? Somos tus papás tienes recanto. ¿Eh? ¿sul no tu papás eslo? ¿Eh? Somos los suportos y dántimos la shamelessidad a sí. ¿Eh? ¿ thực es un peposo? Es un peposo, ¿eh? ¿Varé mal civilian? ¿Dale? Al principio viene, ¿no? ¿No? ¿ mass le va a dormir? ¿No es como ya? ¿no? ¿Eh? ¿Es да? ¿Eh? ¿Te cambia suancheza? Es la misma regla. ¿sí? Vamos para hacerlo. Víos pasos. Víos pasinos. ¿En las embarares. No, 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 no tienes Facebook. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues ahí está la sorpresa, amigos, la sorpresa que les había dicho que iba a llegar aquí, acaba de llegar mi mamá. El recién desempaquetado desde Ensenada, Baja California. Desde Ensenada. Ya no me desempaqueto. Pongo cuatro kilos de la... Hola, Sebastián. ¿Por qué no me ha ido? ¿Por qué no me ha ido? Hola, bienvenida. Andad estresado porque ha tenido mucho... Andan en el examen. Yo también. Dejen la base con sabor a menudo. ¿Y la Gloria? Allá, San José. Le tocó trabajar. Aquí estamos. Yo dije, a ver si puedo. En mi imaginación nada más. Ojalá pudiera ir a probar las comidas de Moya. Antes de irme de sur. Y mira. Se levanta. Ya se me hizo. Aquí está ya el mero pogeo del comienzo. De lo que tiene que ver con la hechura de la... De las comidas. Queremos que no sepas todo lo que... Va a venir Gustavo. No más que conmigo. No voy a poner nerviosa. Oh, Gustavo va a comer. No, no. Ni empieces. Gustavo en los taquinos. Gustavo en los taquinos. A la muchachita que le hicimos burla con mi papá. Que quería conocer a... Hablando. Van a venir. No, uno de aquí entonces. No, Romero de los taquinos. Usted se llama Gustavo Romero. No, yo sí señor no. ¿Uno conejado eso? Ya me lo... ¿Pues sabes quién es, no? Sí, sí, sí. Dijo que iba a ser todo lo que tenía por venir. Dijo que iba a ser todo lo que tenía por venir. Está chiquita. Que va a ser todo lo que tenía por venir. Ajá. No es que se lo hizo porque me estaba acogiendo a mi papá. Se lo hizo. No, no es que me lo hice. Oye, vas a ver mi bolso. Sí, ella se traje una máscara de todo el otro lugar. A ver, porque en la bolsa vienas a las cosas que me estaban congeladas por mi papá. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.